Música Hola Facundo, ¿qué haces? Hola Reymundo, estoy haciendo un dibujo para el cole, es del sistema solar Oh, ¿me dejas verlo? Por supuesto, mira Facundo, los planetas no tienen esas formas, y no están en el orden correcto Ah, es que la verdad, la verdad es que no sé mucho sobre el sistema solar No te preocupes, yo conozco a alguien que te pueda ayudar, ¡vamos! Bien Hola Clementino, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto Reymundo, dime Facundo tiene que hacer un trabajo para el colegio, sobre el sistema solar Pero lo malo, es que no sabe mucho sobre el tema, ¿podrías ayudarnos? Claro que sí, precisamente acabo de terminar mi nave espacial ¿Queréis acompañarme a dar una vuelta? ¡Sí! Pues muy bien, no perdamos más tiempo, ¡subid! Nos vamos al espacio, nos vamos al espacio, nos vamos al espacio, nos vamos al espacio Venid a la ventana. En el centro está el Sol, estrella que da nombre a nuestro sistema y a partir de él tenemos ocho planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Lo ves Facundo? Los planetas son redondos. Sí, ya veo. Pero... ¡se están moviendo! ¡Los planetas se están moviendo! Así es Facundo. Los planetas se mueven de varias formas, pero son dos los movimientos que a nosotros nos interesan. La rotación y la traslación. ¿Qué es la rotación? La rotación es el movimiento de la Tierra sobre su eje. ¿Y qué es la traslación? Es el movimiento del planeta alrededor del Sol. Este movimiento se conoce como órbita. ¿Sabéis cuántos días tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol? No. ¿Cuánto tarda? 365 días. Es decir, un año. Pero si nos vamos a Neptuno, tardaríamos 164 años y 298 días en dar una vuelta completa al Sol. ¿Y los demás planetas? ¿Cuánto tardan? Pues Mercurio, 88 días. Venus, 225 días. La Tierra, como ya habíamos dicho, 365 días. Marte, un año, 322 días. Cúpiter, 11 años, 314 días. Saturno, 29 años, 168 días. Urano, 84 años y 4 días. Y Neptuno, 164 años y 298 días. Bueno, Facundo. ¿Te ha quedado claro o tienes alguna duda? Clarísimo, Clementino. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No hay de qué, Facundo. Siempre que tengas alguna inquietud, no dudes en preguntarme. Yo, encantado, te ayudaré. Bueno, creo que ya es hora de regresar. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este apasionante viaje que hemos realizado Raymundo, Clementino y yo por el espacio. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartid y suscribiros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.